Música Vene Kikra, Vene Malala, Nima, Tiroga Pimbo, Que soberanque, Yoko se dansegur, Patriona yote. Vene Kikra, Vene Malala, Nima, Tiroga Pimbo, Que soberanque, Yoko se dansegur, Patriona yote. Vene Kikra, Vene Malala, Nima, Tiroga Pimbo, Que soberanque, Yoko se dansegur, Patriona yote. Vene Kikra, Vene Malala, Nima, Tiroga Pimbo, Que soberanque, Vene Kikra, Vene Malala, Nima, Tiroga Pimbo, Que soberanque, Yoko se dansegur, Patriona yote. Vene Kikra, Vene Malala, Nima, Tiroga Pimbo, Que soberanque, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!